Ustedes saben que nosotros estamos viviendo este año el año de la vida religiosa, en el que empezó la juventud, la bien. Y el Papa, en este año, nos ha pedido que les pide especialmente a los consagrados que sean despertadores, que se conviertan en despertadores. Y les ha confiado, entre las cosas que nos tiene que despertar, esta jornada. Hoy celebramos, desde esta vigilia, todo el día de mañana, la jornada internacional de oración y de reflexión sobre esta cruel realidad que es, como decía en algunos videos, quizás el gran problema del siglo XXI. La placa del siglo XXI en cuestión de la trata de personas, que se ha hecho más grave con el acrecentimiento de los fenómenos de las migraciones, un fenómeno que nosotros vivimos y todas las cosas por el turismo. Yo les agradezco a las religiosas y a los religiosos, que no los quiero saludar en el año, les agradezco que hayan tomado la aposta y nos despierta sobre este tema en esta jornada, esta es la razón de ser con la cual estamos aquí reunidos. Y les agradezco que hayan aceptado hacerlo en este lugar. Es la primera vez que lo hacemos. El tema ha calado hondo en el corazón de la Iglesia, lo vienen reflexionando desde hace varios años, pero la gravedad del tema y cómo se va expandiendo que nos invita a poner mucha atención en esto para tratar de que la mayor cantidad de gente cristiana, gente de buena voluntad, advirtamos que en esto nos tenemos que comprometer todos, no hay lugar para mirar para otro lado. Yo quisiera compartir cómo me fui interesado por el tema y después hablar algo sobre Paquita, que es la hermana de la Iglesia, mañana se celebra el día de ella. Y por último, la cuestión, como la veo también, salta de la Iglesia, que por qué se exprescamos. Lo primero, ahí hubo dos cosas, tres que se juntaron. En el mes de marzo, en el 12, en el 13, me acuerdo que vi una película esta que se llama Búsqueda Implacable y fue la primera vez que me enfrenté con el tema del rapto a las chicas y del uso así lento para la prostitución y para la difusión de las drogas. Por supuesto que en un envase Yankee, pero que me despertó el problema. Pero al día siguiente pasaron una película ya del organismo, creo que no sabe el nombre, porque la sigla es medio rara, el organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con la trata de personas y con las migraciones, donde planteaba también, ya con mayor precisión en cuanto a los datos, este fenómeno en el mundo. y me quedó en el corazón el tema. Justo en el abril, yo dije que era la fina de marzo, la fina de marzo, perdón, en abril de ese año, el Papa Benito XVI había puesto como intención para la postura del organismo que todos los meses nosotros nos lo dice para que reflexionemos por el tema, que regresáramos por este fenómeno para que la humanidad tome conciencia, luche contra este fenómeno de la trata de personas y podamos de verdad respetar a los seres humanos según el proyecto de Dios. Y ahí empecé a preocuparme más del tema y a tratar de interesarme. Pero confieso con la falta que siempre queda como, bueno, eso pasa en Europa, y está pasando en algunos países de América Latina porque uno no termina de ver el problema acá. Tenía que dar ese paso. Me parece que la celebración del acuadro bueno, a mí me ayuda, junto con otras experiencias, a dar ese paso de advertir que el tema nos rodea de esa alma. Ustedes os decían que la cuestión es, y acá lo dice muy bien en el último de los videos, la explotación es sexual, la explotación es laboral, por lo menos, y la explotación es discriminadora. Bueno, el fenómeno nos rodea, que basta ir a, por ejemplo, a los terminales de otros, o a cualquier terminal. O sea, el fenómeno ve la cantidad de carteres que dicen desaparecidos, buscados, y aumentan, aumentan. Y eso que a veces uno lo escuchaba como una anécdota de dos o tres chicas que podrían haber sido entretenidas para estar en dos tíbulos por ahí desde el centro de la Pampa. Ahora es mucho más frecuente a una chica de Santa, la mejor provincia de Catamarca. La explotación laboral de pronto la hemos visto, lo hemos sabido a veces en el norte, en fincas, que tienen a gente de Bolivia y no les pagan los custos y las tienen. Y no hemos advertido de la claridad del tema. Estas jornadas nos ayudan a ponerlo en el corazón y a darle todo el peso que tienen que nos compromete a ser servidores de Jesús en el rostro que nos han necesitado. y darnos cuenta que, salta por ser sola de la frontera, es paciente de que el fenómeno sea de la situación sexual, porque generalmente son mujeres que nos parecen esto, pero también están niñas y niños, puede pasar o pasa entre nosotros y sea de la situación. También el fenómeno de la discriminación lo señalaba también. Ojalá y que nos ayude a dar cuenta que el tema nos toca a ser parte de nuestra relación y de nuestro compromiso, ¿cierto? Gracias, hermanas, por despertarnos en este tema. Una sola aducción breve a la quinta. Es interesante que el Papa Benedicto en varias oportunidades hablamos de ella, incluso en una de las encíclicas de la Esperanza, fuerte, magnífica, la propone como modelo en el comienzo. Viene una esclava, se le podían contar los casos que eran heridas en su estado. Esclava fiscana, que la compra un italiano y la trata bien. Entonces la llevan a Italia ya tratándola no como esclava, sino como parte de la casa, como empleada de la casa. Bueno, ella descubre la fe y descubre como una salida a su esclavitud interior la relación con el Señor. Y ella se dedica a hablar de esta libertad que ella logra no solo porque ya no era maltratada y golpeada, sino porque se sentía hija. Se dedica a anunciar esto por Italia del Sur, sobre todo entre los africanos que iban a tomar trabajo, muchos de los cuales también eran sometidos a un estilo de vida esclavizante. A mí se empezó a volver a esa figura que forma parte de los afectos del Papa Benito. Entonces, contando los tres temas, la conciencia del problema mundial, la conciencia del problema que afecta a nosotros y saber que es posible superarlo cuando uno se juega y aún esta chica esclava se convierte en pionera de la salida. No sé que como cristianos que hicieran en esta jornada al mismo tiempo que pensamos, pedir a Dios que no nos permita ser indiferentes. Tratando bien a la gente, a la mujer, aprendiendo a educar nuestro corazón, ¿no? Chicos y chicas tenemos que aprender a creer que es el valor de la castidad como respeto a uno mismo y al otro, como posibilidad que mi mirada dignifique al otro, al chico, al grande, al que tiene el color de mi piel, al que no, al que tiene el color distinto, al que piense igual, al que no piense igual, al que tiene una religión, al que tiene la otra, al que es del pueblo y al que no es del pueblo. Empezar a mirar a otra manera. Y empezar a hablar del otro de otra manera. Tenemos que excluir del lenguaje palabras discriminadoras. Yo no puedo decir bolita o boliviano porque es que la sola palabra lo estoy diciendo. ¿Entienden? Yo también confieso, estudiador, voy descubriendo que nosotros, los argentinos, no podemos explicar nuestra historia sin bolivia. Si uno va y conoce la realidad, es imposible entender. Moré, Castel, Montiabú, los procesos, todos lo han estudiado en Azucre. Porque el Centro Cultural de América Latina era Azucre, más que Córdoba. Tengo tres universidades, Lima, Azucre, y Córdoba. Es ridículo que nosotros lo creamos más. Es ridículo. El 25 de mayo de 1810 ya existió, porque el 25 de mayo de 1810, existió el primer día del fin de Azucre. Hasta en eso. Entonces no podemos ser discriminadores. Y otra cosa que uno tiene que entender, que la discriminación uno no la hace a la que está lejos, la hace siempre a la que está cerca. La discriminación, en el fondo, es una pelea entre hermanos que se desconoce. Yo no me he discriminado. ¿Cómo se llama? Palestino, que está lejos. Los discriminados de Israel. Y el palestino de Israel, yo me diría, un joliviano, un chileno, un paraguayo, un paraguayo, yo soy mi vecino. Yo como Carlos Marquez, yo no he discriminado, los reocados, no tenemos lástima, no sean problemas. Bueno, ¿qué eduquemos para la gente? Gracias.